Música ¡Gracias! 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 ...hacia la banda izquierda ¡Gracias! Z мамins ...¬ta la banda izquierda Primeramente una carrera por el lado derecho Para la oportunidad En la pasada de despeje Primera oportunidad para el equipo de Leones Tiene la carrera Jugador número 4 Por la banda derecha Primera oportunidad para el equipo de Leones Se repite Primera oportunidad para el equipo de Leones Y venir a Igól para el equipo de Leones Para el equipo de Leones Y venir a Igól para el equipo de Leones El equipo tiene una carrera por el centro y es anotación para el equipo de caza. La pasada es un poco extra. La pasada es buena para el equipo de leones. Nuevamente, pico por parte del equipo de leones. Nuevamente, pico por parte del equipo de leones. Leones en su carrera nuevamente, jugador número 4. Segunda y largo. La pasada es... Tercera y largo nuevamente para el equipo de caza. La casura del Coyabas por parte del equipo de leones. Centinelas, cuarta oportunidad, viene la patada de despeje, y es recuperada por el equipo de centinelas, primera oportunidad, primera oportunidad, equipo visitante, viene una carrera, segunda oportunidad, cinco por avanzar, para el equipo visitante, nuevamente el intento de una carrera, segunda oportunidad, viene el gol del coreball, capturado el coreball, que está aquí en la línea de golpeo, primera oportunidad, viene la patada, primera oportunidad, viene la patada de despeje, y es recuperada por el equipo, primera oportunidad, viene la patada, 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 jugador número 8 segunda y gol para el equipo de leones un jugador y lateral tercera y gol número 4 por la banda derecha cuarta oportunidad cuarta y gol para el equipo de leones viene el partido y el jugador con esta anotación para el equipo de leones con la pancada de fruto extra no es buena para el equipo de casa vamos por parte de leones cuerna baja el jugador número 10 leones lo de leones leones lo de leones preparado por tigana el equipo de tigra el equipo de la línea ¡Aquí fue! ¡Y es cambiado detrás de la línea de golpeo! Segunda y largo para el equipo de los invitantes viene... ¡Hace... 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 Hace... ¡Hace... Hace... Hace... ¡Hace... Hace... Hace... ¡Hace... Hace... 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 La primera oportunidad para el equipo de Leones, la captura del CORE BAC. La primera oportunidad para el equipo de Leones, la captura del CORE BAC. La segunda oportunidad para el equipo de Leones, la captura del CORE BAC, 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 la captura del CORE BAC. La primera oportunidad para el equipo de Leones, la captura del CORE BAC. Primera oportunidad para el equipo visitante Viene la carrera de prueba Primera oportunidad para el equipo visitante Primera oportunidad Viene la carrera de prueba Capiturado Segunda y largo Viene la carrera por ejemplo Viene la carrera por ejemplo Viene la oportunidad de tener a Ilargo por el equipo visitante Viene una Viene una Viene la carrera de prueba Cuarta Viene la oportunidad Viene la patada de despeje Viene la oportunidad para el equipo de peones Viene un pase largo Incompleto Viene la oportunidad de tener a Ilargo por el equipo de peones Viene la oportunidad de tener a Ilargo por el equipo de peones Viene por el equipo de peones Internçon ¡S Amazing! Viene la oportunidad de tener a Ilargo por la batería Y esta dura con el equipo de peones Viene la oportunidad de tener a Ilargo por el equipoацию No sólo fica la capacidad Viene la oportunidad de tener a Ilargo por el equipo de peones Viene la oportunidad de tener a Ilargo por el equipo de peones Cuarta oportunidad, Choyardas por avanzar, el empatada de despeque, 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 Primera oportunidad, pase completo, jugador número 30. Para El Largo, para el equipo de visitantes. El EUR, pase largo, es un pase completo. Será El Largo. Para El Largo, para El Largo, para El Largo, para El Largo. Hay un pañuelo. Segunda y Largo para El Equipo de Leones. Número 14. Número 14. Tercera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Leones. Carrera del core bar. Carrera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Leones. La tercera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Leones. Carrera oportunidad, 10 por avanzar para el equipo de Leones. Tercera y largo para el equipo visitante. 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 ¡Vamos! ¡El jugador número 14! ¡Vamos! ¡Vamos! Segunda y larga para el equipo. Segunda y larga para el equipo. Ya acabó, ya acabó. Tercera oportunidad. Tercera y larga para el equipo. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Dos hallazgos por avanzar. Tercera oportunidad. 10 por agachada, hay un equipo largo, el coreback Cuarta oportunidad, cuarta y largo, para el equipo gigante Hay un tiempo fuera, turístico 2 minutos de este empechamiento Peque, recibe jugador número 14 Primera oportunidad, el equipo de Leone, jugador número 8 Primera oportunidad, el equipo de Primera Oportunidad Viste la carrera jugador número 8 Hacia la banda izquierda El equipo de Leone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!